Vamos al lío Vamos a quitar la música de aquí Vamos para allá, gente ¡Por España! ¡Claro que sí! Yo quiero esa partitura ¿Ese es el hino de España? ¡Correcto! Tengo el hino de España, alarma y no broma ¡Claro que sí, joder! ¡Di que sí! El tono multi ha sacado 14, los 20, los 3, canola y 45, los speed ¡Joder, 45, los speed! ¡Qué envidia! ¡Ojo! ¡Ojo al UR random, eh! Había cerdito El problema es que no vamos a poder... Solo hay un SR A ver, espérate A ver Solo hay un SR Solo hay un SR Lo cual quiere decir Lo cual quiere decir Que si ese SR No es Ni Meliodas Ni Elizabeth El SSR tiene que ser O Meliodas o Elizabeth Con lo cual Tenemos Tres posibilidades 33% En caso de que obviamente SR SSR, perdón No sea un Alihawk O el Meliodas Tenemos 33% Demon Meli Meliodas Los Bane Y Meliodas Demon Una de tres Tilteadísimo Tilteadísimo SSR y Hawk Don't worry Sois basura Tilteadísimo Tilteadísimo Terrible Oremos Tilteadísimo Tantos cálculos Para que nos destruya De esa manera La Elizabeth De las narices Tantos cálculos Para que nos destruya De esa manera La Elizabeth Muy feo Muy feo Bueno Wilks Ponnos por el chat De Twitch Si tal Que es lo que más te gustaría Que saliese Aparte obviamente Del Meliodas Los Bane Si te interesan Algunos dupes En particular De algo Etcétera Etcétera Por favor Haznoslo saber Que es interesante Obviamente A ver si Tienes más razón Para cagarnos Para cagarte en mí O para no Con el Elihawk En cada banner Sería 77% Que salga ello Con el Elihawk En cada banner Ah bueno Monspeed y El Elihawk Tienen rate up Tal cual A mi han salido Unos 7 El Elihawk Azul Duro Duro gente Duper de Escanor King rojo Y duper de Demon Pues a ver si tenemos suerte Va Confianza Confianza El Demon Meli no está saliendo Bueno si que ha salido Una vez Y me ha puesto Me ha tilteado Muchísimo Uy que lo insulte Dice Tenemos pegadito Puede ser Escanor King rojo O Demon Con lo cual Interesante También he sentido Que puede ser Algún SR Así que esperemos Que salgan pocos SR Para quitarnos Esa duda De que pueda No serlo Da los dos Uno Bueno Son pocos SR Va Que no salga ningún pecado En los primeros dos SR Estaría bastante bien Yo me he quedado sin melodías F F Vale No es pecado Perfecto Es pecado Lo siento Pero da igual Porque Es pecado también Bueno se me había olvidado La Merlin Claro También podía ser Merlin F F Bueno Monedita de platino Para la colección Para la colección Que es esta Que no Que esta no es mi cuenta No le deséis esas cosas A Wilx Coño Un respeto Con respeto Pecadito Pecadito Vamos Vamos Me compra Escaro rojo Hombre Por supuesto Cúmpralo Aselo 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 Vamos Para allá Esta multi sale Bana azul Es verdad Bana azul Que también se me había olvidado Que está en el banner Aselo 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 Casi, no era el Bum, pero era azul Algo así Se está ahí hinchando un glow Podría haber sido Monspeed Podría haber sido Monspeed, también es verdad Cuando tienes razón, tienes razón ¡Pum! Casi Queremos Meliodas, por favor Queremos los Vines, queremos Vainas Perdidas, por favor, pórtense bien Con nosotros, no es tan difícil Aquí, Meliodas, gracias Aquí, Meliodas, gracias La última vez, eh No te lo repito No te lo repito La última vez Aquí, Meliodas, gracias Gente Gracias Gracias ¿Por qué siempre sale este? ¡Qué pesado! Nada más que me sale el Gouzer, ese azul ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Está guardando toda la suerte para mí ¿Te imaginas? Yo espero, de verdad De verdad que yo le deseo a todo el mundo Toda la suerte posible del mundo Pero es que hoy Hoy no sé qué me pasa, tío Hoy no sé qué me pasa La verdad es que he visto gente sacando los Vines Pero tú digamos que no estudias Sí, la verdad es que sí Hoy parece ser que no es mi día De nuevo Yo creo que es porque la gente me está robando la suerte Literal Como hay 200.000 cuentas Que tienen el nombre Kaze Es como Vale No le podemos dar No le podemos dar En los Vines a todos ¿Sabéis? O sea, quiero decir No pueden darle en los Vines a todos Me lo están quitando Me están robando Todo el mundo se llama Kaze Le robaron mucha suerte Claro, claro que me roban suerte Por supuesto que me roban suerte Todo el mundo se llama Kaze No puedo Ghost ahora mismo Kaze, mi suerte, usuario Es nuestra suerte Tal cual, ¿eh? Me siento culpable Me puse Kaze y me salió ¿Ves? Feo Está feo Pero no os preocupéis Porque aquí sale King rojo Vale Bien Llevo jugando poco ¿Crees que merece la pena Crearse cuentas Sacármelo y odas bueno? Sí Eh... Sí También tened en cuenta Que podéis comprar cuentas de global Yo es algo que no recomiendo tanto Porque no... No se consiguen muchos diamantes Tampoco A ver si consiguen diamantes realmente Pero podéis comprar cuentas de global Por si queréis empezar una cuenta En este evento Por si queréis empezar cuentas en este evento En tu cuenta se llama Kaze Sacaste tres Y los demás que nos llevan Kaze No sacan nada Saca conclusiones Pero porque ya han repartido Los Vayne de Kaze O sea, los Vayne Que eran para Kaze Ya los han dado Y ahora todo el mundo Que se llama Kaze No les dan más Porque me los habéis robado Skip ¿Con tu cuenta has tirado ya? Sí Con mi cuenta he tirado ya Por fin te he mirado los recados Bienvenido Mario ¿Cómo estás? Kaze, sácame los Vayne Uff No sé yo si es el día, eh Mario No sé yo si es el día ¡Pah! A ver, de momento vamos bien Respecto a lo que ha pedido Hemos sacado Demon Meli Hemos sacado los dos Kings El resto es basura No hemos sacado escanores Ugu King Rojo dos de seis Si me compré la cuenta Sería la Elidiosa Que renta mucho más A ver Entre otras cosas Porque los Vayne También estarán en su banner O sea, es que Realmente cuanto más tardes Si los festivales Siguen siendo tal Y como están siendo ahora Cuanto más tarde es mejor, ¿no? O sea, más posibilidades Tienes de sacar Al personaje A varios personajes tochos En En una En un solo En un solo banner Hacen ritual de baile Cuando ya es SR A ver Llevamos 450 diamantes Tampoco llevamos Excesivos Con lo cual Hay posibilidades No nos Desviemos del camino No he visto que había No he visto si había estrellitas No he visto si había nada Con lo cual Es SR Entonces tiro por mi cuenta Lo que quieras, Mario Eso ya te lo dejo A tu juicio Eso ya te lo dejo A tu juicio Yo hoy no estoy muy allá O sea, a mí me ha ido bien Pero yo llevo una rachita Con la gente Que está tirando conmigo Que uff Que uff Uff Más que nada Si el banner es como JP Está todo chitado el juego Sí, tal cual Yo saqué 2,60 Claro, es que A ver Gente, esto es aleatorio Esto es así Esto es así Es totalmente aleatorio Es RNG Tú cuando le das al botoncito El juego dice Pues mira, tú te lo llevas Tú te lo llevas Y da igual las que tires Da totalmente igual las que tires ¡Pum! ¡SSR! 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 ¿En qué encuentro ha salido mejor? ¿Cace o Carly? Carly se ha hinchado Carly lo ha sacado 6 de 6 El hijo de perra ¡Ugh! Pero no te preocupes Seguirá llorando Seguirá llorando Es aleatorio Y no sé que te pongas el nombre Cace Tal cual, tal cual Si te pones el nombre Cace Sueles tener algo más de suerte Pero sigo diciendo Que los Caces O sea, que la suerte Ya a los Caces Se las han robado ¡Vamos! ¡SSR! 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 ¡Fakeout! ¿Te vale lo mejor Para ponerse el nombre de Carly Que lo ha sacado 6 de 6? ¡Pero no! Carly lo ha sacado 6 de 6 Con mi nombre ¡Pah! Formicado Dos veces tú Dos veces tú Dos, 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 dos veces tú Dos Dos veces Skip Sí, pero Me da, me da rabia Que salga precisamente El maldito Fraudrin Que es el otro personaje nuevo Dos, dos Fraudrin Dos ¡Dos! De verdad literal Ha sacado todo el ban arrepentido Pero no los veis Tal cual, eh Es que lo saco todo Lo saco todo como una locura Lo del Monspeed Ha sido acojonante Lo del Monspeed Ha sido acojonante Si contamos el garantizado Al menos uno lo saco ya Pero eso Es que realmente Eso no se saca Eso se coge O sea El Para los latinoamericanos Se agarra Eh Es que Realmente no lo he sacado ¿Sabéis? Para el último multi Que me queda Me cambiará el nombre Y como me salga Te reporto ¿Cuántos Monspeed llegas? En todo el directo Llevaré como 14 A ver, 14 No lo sé Pero Pero 10 seguro Vale, vale, vale Está bien Está bien Pero no es el enano comezón Vamos Vamos ¿Qué haces y pones Sonrisita coqueta Empiezan a salir Los melis Así Sonrisita coqueta El Sonrisita coqueta Sonrisita coqueta No, no, no Sigue poniendo cara de retrasado Corre Prodigy nunca miente Se viene stream de sonrisas No hay quien se resista a esa sonrisa Tal cual, eh Joder Joder Prodigy, a ver No está mal, no está mal Un dupe de los Vayne en lo que llevamos No está nada mal, de nuevo Lo normal es no llevarse ninguno Lo normal es quedarse con el asegurado Así que, bien Una pregunta ¿Algún personaje de Phantom Castle merece la pena? Sí, y hay varios que están muy bien Hay varios que están muy bien Pues me alegro mucho, Wix, tío Eh, Will, perdón De que haya salido por lo menos uno, tío Me alegro mucho ¿Es tu cuenta? No Es la cuenta de... De Will Estoy tirando ahora con cuentas de subs Y luego seguiremos tirando sin más Vamos a estar tirando prácticamente todo el día ¡Orenokachi! Pa, 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 pam, 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 pam Danos otro ¿Cuántos los 20 salieron? Ahora cuatro ¡Pum! Casi Estoy feliz porque hayan salido, eh... Zero Monspeed Estoy más feliz de que haya salido Zero Monspeed Que por el melee Duro Duras declaraciones, duras declaraciones ¡Pum! ¿El gara que va a salir es de Phantom Castle? Sí El gara que va a salir es de Phantom Castle Últimos tres multis, gente Voy a ir cantando Paradise de fondo y sales de 6 de 6 Ara Ara Ara, dais ¿Quién es mejor, Escanor rojo o Gouzer rojo? Que son dos cartas totalmente distintas, tío Escanor hace daño, Gouzer... A ver, ¿Quién es más importante? Gouzer rojo ¿Quién es mejor? Escanor ¿Quién mata más? Escanor ¿Quién es más importante en sí, en un equipo? Gouzer ¿Sabéis? Es que es difícil decir las cosas Oye, ¿Cuál es mejor? Es que no se pueden comparar peras con manzanas ¿Cómo que pongo ejemplos de profesor, tío? Soy una mierda ¡Pah! Eh, por cierto, yo he cambiado Vale, sí Último multi Segundo multi Hockey, estrellitas ¡Vamos! Último multi Escanor con pecado Elijo que azul Efe Estamos bien el mes ¡Ánimo, Mark, tío! Si no te sumo, mandas un beso a la cámara A ver, también es trampa porque ha salido pecado Pecado y sol Es jugar con trampa ¿Algún monstead el bueno? El verde es muy bueno, Raúl El verde es muy bueno El verde es muy bueno, el verde es muy bueno Es que fuera, la edición esté muy bueno Un saludo Gracias por ver el video. ¿Por qué no has dicho todo eso antes, Prodigi? ¿Por qué no has dicho todo eso antes, Prodigi? ¿Por qué no has dicho todo eso antes? ¿Por qué no has dicho todo eso antes, Prodigi? ¿Por qué no has dicho todo eso antes, Prodigi? ¿Por qué no has dicho todo eso antes, Prodigi? ¿Por qué no has dicho todo eso antes, Prodigi? ¿Por qué no has dicho todo eso antes, Prodigi? ¿Por qué no has dicho todo eso antes, Prodigi? ¿Tres multis más en mi cuenta porque soy un wallet? Tengo problemas. Tengo problemas, gente. Que alguien me pare. Que alguien me pare. Con el niño de España de fondo. Con el niño de España de fondo. Y seguimos enseguida con Bellstrix. Que creo que ahora le toca a Bellstrix. Así que le damos caña. De verdad, Jorge. Muchísimas gracias por todo. Esto va por ti. ¿Cuántos los bien has sacado? Pues ahora muchos más. Ahora he sacado... He sacado... Siete. He sacado siete. He sacado siete los beans. De momento. De verdad. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por todo, tío. Eres un grande. Ya verás con la tontería. Sí, con la tontería me estoy dejando el sueldo de Twitch. El sueldo de Twitch, gente. El sueldo de Twitch. El primero. Lo primero, lo primero, Isma. Que vaya bien el día, tío. El primero, lo primero, lo primero, lo primero. Tengo que parar, gente. Tengo que parar. Tengo que parar ya. Ha llegado el momento de parar. ¡It's time to stop! Lo importante es sentir tus lugares. ¡Aña! Claro que sí, joder. Mete mil euros por España, gente. No me lo puedo permitir. Obviamente... Obviamente...